La comunicada nos está ayudando la Marina y el Ejército. Ayer, por ejemplo, en Salamanca, en la refinería, se encontró una instalación clandestina de los tanques de gasolina hacia un depósito fuera de la refinería, con una manguera de tres kilómetros. Esto fue ya descubierto por el Ejército. Y así nos están ayudando todos los días. Y en el caso de la transportación, lo mismo. Se está buscando, yo se los comentaba ayer, que podamos transportar combustible, también con pipas. Se hace con pipas, pero utilizarlas más y estar viendo qué es lo más conveniente. O sea, graduando, sin aceptar el abasto. Entonces estamos en eso constantemente. Les decía también, y eso debe quedar muy claro, pero hay suficiente combustible en el país. Tenemos gasolinas en el país. No es un problema de abasto nacional. Es una situación especial de distribución que estamos normando para evitar el robo. También sobre los precios de las gasolinas. Decirles que no está variando el precio. Al contrario, en algunos casos, está bajando el precio de los combustibles. Esto se debe básicamente a que está bajando el precio de la gasolina en el mercado internacional, básicamente. Entonces, cuando decidimos sobre este plan, lo hicimos también pensando en que hay ahora una circunstancia favorable de precios bajos de combustibles a nivel internacional. No olvidemos que, desgraciadamente, por el abandono a Pemex, por el saqueo a Pemex, por la política de pillaje que significó el llamado neoliberalismo, estamos comprando los combustibles en el extranjero. Se compran 600 mil barriles diarios de combustibles, de gasolinas en particular. De 800 mil barriles de 800 mil barriles que consumimos diariamente, se compran 600 mil. Entonces, ahora, por fortuna, por suerte, ese combustible que se está comprando se adquiere a precio bajo. Además, se está comprando ya mejor el combustible. Un día vamos a hablar ampliamente sobre este tema. Entonces, esto nos permite tener abasto y al mismo tiempo mantener los presos. Y además, esto nos permite tener abasto